No se puede comenzar de otra forma La última clase The last Con Wow Ahí está Si vamos a hablar de Chile Y de como tenemos que vivir en cada una de nuestras regiones Chile En modo Titán ¿Y por qué? Porque vivir en Chile no es fácil ¿Y qué mejor que hacerlo con El original soundtrack de Shingeki no Kyojin La canción Gure no Yumiya de Lincoln O'Linson Y comenzamos No solamente La última temporada de Shingeki Sino también Comenzamos La última clase Del año De todos los cursos Comenzamos Así Bueno Hola que tal Gusto de poder saludarlos Que tengan unos muy buenos días Me parece que estoy muy cerca Voy Ahí estoy Ahí está Ahí está Pues que estamos mejor Ahí sí Llegamos a la unidad Cuatro chicos De Chile y sus regiones En el sexto año básico Ya lo habíamos dicho Era la última clase Que nos queda en el canal de YouTube Por este año Ya no hay más clases Pero es porque Ya estamos A ver Veamos la fecha La fecha del día de hoy Estamos Estamos a 10 10 de diciembre Ya terminamos el año escolar Terminamos los contenidos Y espero que hayan seguido Este tremendo y hermoso recorrido Que hemos hecho A lo largo de todo el año En distintas y cada uno De los cursos Donde hacemos historia Nos queda pendiente Sí Nos queda pendiente Un curso Un curso específicamente Que de hecho Yo sé que quienes siguen el canal En algún momento Nos echaron de menos Esa asignatura En ese curso Que fue el séptimo Y que claro No nos faltaron Un par de unidades Porque Pues claro Como el séptimo En mi curso Me dediqué a hacer Solamente clases en vivo Y no hacía clases Como la estoy haciendo ahora Pero en algún momento Ya nos pondremos al día En el canal de YouTube Que la verdad Nos ha ido bastante bien Así que agradecer A todos quienes Se han sumado Al canal de YouTube De El Loco Profes de Historia También a quienes Se han sumado en Arroba Cero Recargado Ahí está Cero Recargado Entonces Para que puedan seguirme En las redes sociales Donde subimos Cosas anecdóticas Memes Cosas raras ¿Sí? Como también entonces Subo una foto Con la familia Con mis críos Con mis críos Ya Y Cosas que son En realidad cool Nomás para que conozcan Quien es el Profesor Álvaro Álvarez Bien Aquí Sumil de servidor Y El día de hoy Que mejor Que hacerlo Entonces Con la última clase Una clase que en lo personal Me encanta muchísimo Porque habla de Cómo entonces El chileno Tiene que sobrevivir A un montón de cosas Que nuestro país A nosotros Nos tiene Preparado Bien Y yo le puse Un nombre de fantasía Que le puse Chile Vivir en modo Titán Eso es porque Claro Cuando uno juega A los videojuegos Principalmente Yo recuerdo En el God of War Ya El modo titán Era el más difícil Es como vivir En modo difícil Es como En modo hard Cada videojuego Tiene así como Su Su terminología Pero Pero en realidad Lo que quiere decir Es que finalmente Vivir en Chile No es fácil Chicos Y no solamente Desde el punto de vista Social Económico Y todas esas cosas Sino que también Porque hay un montón De peligros En el cual Nosotros Podemos Vernos Envuelto Y entonces Clase 26 Chile Vivir En modo Titán Yo siempre Se los dije O sea El sexto básico Era uno de los Cursos más complejos En cuanto a los contenidos Porque pasar toda la historia De Chile En dos unidades Desde la independencia Hasta la actualidad Es tremendamente difícil Y complicado Pero se hace Y lo hicimos Así que Eso es Un poco La bienvenida Ahora Yo me acuerdo En la última clase Que hicimos Ya la semana pasada Estaba bastante emocionado Porque Uno Igual Le toma cariño El hacer estas clases A distancia No solamente Para los niños De mi curso Del sexto Que están viendo Esto En el colegio Sino que También porque Subimos estas clases Al canal de Youtube Y por la misma razón Entonces Es que A uno le da Como cosita El hecho de que Ya Vamos terminando De hecho ya Es la última clase Que vamos a subir Al canal de Youtube Clase Probiamente tal De este año Porque Ya la próxima semana Nos toca Hacer actividad Entretenida A través del Classroom Ya Y el Zoom Donde lo más probable Es que vamos a hacer Unos Among Parties Ah Como estamos ahí Haciendo Among Parties Ya con los estudiantes Mientras comemos Papas fritas Bebidas Colosinas Cochinadas Muchas Cochinadas Que son Horribles Para poder En este caso Comer de manera normal Pero en un Among Parties Todo 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 Está bien Bien Ya chicos Última clase Ya en realidad El día de hoy Vamos a conversar Sobre todo Ya de unos contenidos Que están entre la página 206 Y 215 Y que finalmente Tiene que ver Con los riesgos Naturales Que hay En cada una De nuestras regiones Bien No vamos a hablar De cada una de las regiones Sino que si no Vamos a hablar De forma general Si no has visto Las clases anteriores Están en el Classroom Tú las puedes descargar O de lo contrario Si estás viendo esto Desde el canal de YouTube Arriba Ahí están apareciendo Ya las clases anteriores Todas Ya Si quieres entretenerte Si quieres compartirlo en familia Si quieres ponerte al día Ahí están Las clases anteriores Y que habíamos visto entonces La clase anterior Habíamos visto El concepto De la Tricontinentalidad Que significa eso Que en Chile Tenemos territorios En tres continentes Ahí están Tres continentes En el continente Americano Obvio Con el Chile continental En el continente Oceánico Donde tenemos Nuestras islas De la Polinesia Ahí Que Nosotros conocemos Como isla de Pascua Que en realidad Es Rapa Nui El ombligo del mundo Epitote Nua Y luego tenemos entonces El territorio Chileno Antártico Que mide 3333 Kilómetros De largo Y que es un poquito Más chico Menos largo Que los 4337 Kilómetros Es decir Como mil kilómetros Menos Que mide entonces Nuestro territorio Continental Desde Ya La región De El Ariquepenacota Hasta Hasta La región En este caso De Magallanes Bien Ahora Eso es Tricontinentalidad Significa que tenemos Territorios En Tres Continentes Pues que así Exacto Y además de eso Habíamos visto El concepto Del espacio marítimo Donde vimos El mar territorial La zona contigua Luego la zona Exclusividad económica Y también Ya en el caso De isla de Pascua Habíamos visto La presencia Entonces De una extensión Ya de esta zona Económica Exclusiva Sino que en realidad Era también La plataforma Continental Que eso lo podemos ver Solamente en Isla de Pascua Y entonces La pregunta que teníamos Era Bueno A ver ¿Cómo finalmente Se organiza este territorio Que es tan grande Y que más encima Tenemos territorios En los tres continentes Se organiza A través de un concepto Que nosotros entendemos Como la Región Que es una unidad Básica Territorial Con la cual Se gestiona Y se administra El país Bien Eso es la región Y ahí tenía que tener Estos seis elementos Que uno pudiese decir Ajá Con estos seis elementos Ya nosotros hablamos De que hay una región Bien Y ahí entonces También habíamos explicado Que nuestro territorio Se organizaba entonces En 16 regiones Que la última región En incorporarse En la región del Ñuble Cuya capital es Chillán Y entonces También además Del territorio Es decir La tierra Propiamente tal Y el mar territorial Ya Había también Esta proyección Hacia el aire Que es lo que Nosotros conocemos El espacio aéreo Que tiene entonces Nuestro país ¿Ok? Ahora Además De estar dividido En regiones Hay que ver Que cada una De estas regiones Va a tener ciertas Características Es decir Como Lo que uno hace Normal en esta unidad En el colegio Es que finalmente Hace un trabajo De que se haga Una investigación De cada una De las regiones De Chile Ahora ¿Qué elementos Se consideran Para hacer un estudio De una región? Por ejemplo El relieve Nosotros ya habíamos visto Que existen Cuatro grandes Macrozonas En Chile Partiendo por Las planicias Litorales Por la cordillera De la costa La depresión intermedia Y la cordillera De los Andes Y luego entonces Cómo se comportaban Cada una de ellas Ahora ya no solamente En esta grande Zona geográfica Que es la que uno Ve en Quinto Básico Sino que también Cómo se comportan Ahora individualmente En cada región ¿Ok? Partiendo por Arica, Peinacota Y terminando con La región de Magallanes Y la Antártica Chinena Lo mismo pasa Con el clima Lo mismo pasa Con la hidrografía Lo mismo pasa Con la vegetación Con la población Y con las actividades Económicas ¿Bien? Entonces claro Cuando uno hace un análisis De una región Tienen que tener Estos seis elementos ¿Bien? Y también vimos Que habían Además de las regiones Distintos ambientes naturales Que son los que nosotros Teníamos a lo largo De todo Chile Y ahí están entonces Resumidos Y si quieres verlo Está en la clase anterior Donde hablamos De cada uno De estos ambientes naturales Partiendo desde El ambiente andino Que uno acompaña En todo Chile Ya Luego el ambiente Altiplánico Desértico Mediterráneo Costero Polar Patagónico Y deje por último El frío Y lluvioso Porque es el que más En lo personal Me gusta Bien Yo si bien Nosotros vivimos En un ambiente mediterráneo Me encantaría En algún momento Ya aquí lo digo Si alguien quiere Invitarme después A vivir Ahora no al tiro Estoy muy joven todavía Para irme A vivir Al sur En este ambiente Frío Y lluvioso Si Una de las cosas Súper tristes Que debo contarles Es que Quería ir a ver El eclipse Como parte De la academia Astronomía Pero va a estar Lloviendo Entonces la verdad Es que si bien La experiencia De un eclipse Es única Literalmente Es única No Las posibilidades De lluvia Perdón Las posibilidades De lluvia Para ese día Impiden Que finalmente Vaya yo Al eclipse Ok Pero bueno Lo vamos a transmitir Lo vamos a ver Como esto se desarrolla A lo largo Entonces De El día Lunes Bien Parte más o menos Pasadito un poco A la 11 de la mañana Cuando La luna comienza A meterse en el sol Y a eso De las 13 horas Con 3 minutos Ya vamos a ver El eclipse En su totalidad En algunos sectores Como por ejemplo En el caso de Gorbea Villarrica Pucón Yo iba a ir a Gorbea Bien Ahora alguien me dice Pero profe ¿Y qué pasa Si ese día No llueve? Y usted le embarró Bueno Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí Exactamente Voy a llorar Tristemente Haciéndome bolita Pero la verdad Las cosas que Voy a convertirme En un Cazador De eclipse Y voy a perseguir Eclipses Por todo el mundo Pero no Todavía no Bien chicos El día de hoy Vamos a hablar Sobre los riesgos Naturales ¿Cuál es la definición De riesgos naturales? Es que Es la probabilidad De que exista Dentro de un fenómeno Natural Ya algún riesgo Potencial Para los seres humanos Para las personas Para los bienes O para las obras Que nosotros Hemos hecho Es decir Significa que De cualquier fenómeno Que pueda causarnos Daño A nosotros A los bienes O en este caso A las obras Hechas por los seres humanos Eso es un riesgo Natural Y Chile Está lleno de esos Ahora Son de tres tipos Los riesgos geológicos Los hidrometeorológicos Y por último Los riesgos biológicos Y estos En cuanto a los geológicos Los que a mí más me gusta Y por eso Tienen que ver con Cómo nosotros Vemos que los geológicos Tienen que ver con De cómo se libera Desde la tierra Ya estas alteraciones Que se producen En la superficie Bien Ya sea a través De terremotos Ya sea a través De tsunamis De volcanismo De derrumbes Etcétera 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 Es decir Los geológicos Tienen su origen En el interior De la tierra Luego Los hidrometeorológicos Tienen que ver Con el tema De el clima Ya el clima Y la relación Con el agua Y ahí Uno va andando Aruviones Inundaciones Sequía Viento Lluvia Manejada Tormentas Heladas Avalanchas Más sequía Qué sé yo Y luego Los riesgos biológicos Y que tienen que ver Con enfermedades Que pueden ser Producidas Ya Por organismos Que nosotros podemos En este caso Consumir Ya O inhalar Bien Y uno va a decir Así como el coronavirus Sí Pero cuál es la diferencia Que el coronavirus Ya es un virus Que fue traído Ya por Humanos Por personas Ya Desde el extranjero Es decir No es algo que nosotros Tengamos que aquí en Chile Puede ser complejo Ya Si nosotros No lo A ver No lo atacamos siempre Ya O no hacemos La prevención Que deberíamos tener Y ahí es donde Uno dice Ah Entonces Riesgo biológico Significa que están Permanentemente aquí en Chile Sí Correcto Exacto Que son un riesgo Que están permanentemente En Chile Y ahí tenemos dos Como por ejemplo El tema de la marea roja Que se produce con microorganismos Que proliferan en el mar Y también entonces Con el antivirus Que este ratón de coli larga Que posee este virus Y que finalmente Ambos son tremendamente Dañinos para los seres humanos Bien Lo primero que vamos a hablar sobre Son sobre los riesgos Geológicos Bien Ahora Dentro de los riesgos geológicos Ya hay cosas que a lo mejor Se te hace sentido Porque el año pasado Ya también los viste Ya Por ejemplo El tema de los sismos O sea Todas las regiones de Chile Ya pudiesen tener entonces Por ejemplo sismos Ya Y los sismos son estos movimientos Que se producen ya En la superficie de la tierra Provocado entonces Por choques de placas Bien Y eso entonces Se genera a través de ondas sísmicas Ya Que se produzca Un epicentro Y eso finalmente Forme lo que nosotros Conocemos como un sismo Bien Luego Si estos sismos Se dan en el mar Ya pueden provocar Tsunamis Y que son en este caso Grandes movimientos De agua Que se producen entonces Por las ondas De un sismo Cuando se produce entonces Bajo el mar Uy me acuerdo de una canción Bajo el mar Uy a ver a ver Podemos cantarla A ver a ver a ver Vamos a cantarla Sabotoro Hoy estoy viendo Star vs Las fuerzas del mar Está espectacular Aguante Disney Plus Oye Pero que paso Pero que paso Debajo del mar Debajo del mar What Lo hace por fin Debajo del mar Y sueñas con ir arriba Que gran equipo Ya pero vamos al colo Hombre Mira que después Youtube me lo bloquea Entonces me dicen Es que hay que silenciarlo Justo en esta parte Y es como Ah la chinga Mira mira Bajo el mar Bajo el mar Solo tsunamis Se provocan Por el tsunami Ahí está Oye oye Que estupide Tanta Quien pensaría Que estamos Haciendo clases Bien Chicos Entonces se producen Los tsunamis Bajo el mar Bajo el mar Y Luego de eso Tenemos las erupciones Volcánicas Ya que son La expulsión De este magma Que viene Desde el manto De la tierra Y Un stromboleano No Acá no Hay volcanes Que Explosionen De tipo Stromboliano Ya eso es muy técnico Pero si Hay volcanes Que en realidad Explotan de Strombolianos Y a mi me encanta Porque es como Es como exagerado Así como Así como brígido Si a alguien le gustan Los volcanes Busquen tipos de volcanes Y sus erupciones Son bacanes Bueno Es interesante Porque claro Desde la superficie Se aprieta así Y sale Ya Y sale con todo Y bueno En realidad Los derrumbes Que ni siquiera voy a hablar de eso Bien Bueno Ahora uno se pregunta Pero ¿Por qué en Chile Pasan tantas cosas? ¿Por qué estamos vivimos Así en modo titán? Como si esto fuese Un spin-off De Chingeki no Kyojin Pues que Es porque Vivimos en el cinturón De fuego del pacífico Que también se le llama El anillo de fuego del pacífico Y eso es porque Claro Vivimos en una zona Que está muy activa Ya desde el punto de vista Del movimiento De las placas Ahora Hay dos zonas Solamente en el mundo Que están más activas Las más más activas Chile Y Japón ¿Ok? Así que Sacamos el gordo Sacamos el premiado Ya Y por eso que se producen Estos movimientos Ya Ahora en Chile Se dan dos tipos de movimientos Los convergentes Que son estos que se meten Uno debajo de otro Ya Es decir Donde vemos que Una placa Ya Que en este caso La placa oceánica Se mete en la placa continental Y pum Ya se apretan Ya Y eso hace que los terremotos Ya Hagan fuerza Y que el terreno se eleve Bien Mientras que por ejemplo Cuando se hacen movimientos divergentes Ya Las placas se van separando Chun 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 Y aparece material Y entonces Forma lo que nosotros conocemos Como dorsales Una dorsal Es una cordillera Debajo del mar Uy Debajo del mar A ver a ver A ver a ver Ya gracias Ahí está De hecho alguien me podría decir Pero profe ¿Por qué no le ponen los efectos Y después edita mejor el video? No Porque queda muy pesado Gracias No se aceptan más preguntas Ok Si No es por eso De hecho en algún momento Traté de editar los videos Cortar y ponerle cosas más cool Pero es que Es que queda muy pesado Entonces Como estos después Van a Classroom Y los niños De hecho no todos Tienen la cantidad De Mega ilimitados Yo tampoco los tengo Por eso que Hay que cuidar también Los Megas Ok Y no hacer clases Tan pesadas Bien Claro En Youtube Uno las ve Y no es tan pesado Porque tú le puedes bajar La calidad Pero 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 si Si se descargan En Classroom O sea Trato de hacer 200 Máximo 200 y algo Pero no más Megas Ya Igual eso es harto Si pues que una clase De 15 60 Megas Se ve horrible Pero bueno Y aquí se ve en HD O sea Todo Se ve todo en HD Bien Ya Cuando uno habla De un sismo Ya Vamos a ver Dos conceptos Primero está Primero está la onda Sísmica Es decir Hay que entender Que el sismo Es como si fuese esto Es decir Aquí Yo tengo Una placa Que está chocando Con la otra Y hay una piedra Gigante Que le está haciendo tope Entonces Cuando revientan la piedra Es ese movimiento Ta 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 De la placa Sobre la otra Eso es un sismo Ya Y eso Genera entonces Ondas sísmicas Desde el hipocentro ¿Cuál es el hipocentro? El lugar donde estaba la piedra Ahí Pero las ondas sísmicas Que llegan a la superficie Es decir Donde está La tierra Ya está la superficie Están nuestras casas Y todo lo demás Ya Eso se llama epicentro Entonces El epicentro Es el lugar En la superficie Donde tocan Las ondas sísmicas De manera recta Ya Es decir Si el punto está aquí La proyección hacia La superficie Se llama epicentro Y donde ocurre Ya Se llama hipocentro Bien Y eso es bien interesante Chicos Porque Hay que entender Que El hipocentro Es donde se produce El sismo Y el epicentro Es donde entonces Se proyecta En la superficie Bien Y solamente En el hipocentro Ya nosotros Podemos ver La cantidad De energía Que se libera Y eso se mide En una escala Que se llama Escala Richter ¿Ok? ¿Por qué? Porque la escala de Mercalli Mide solamente La percepción Es decir Como ya Escala 7 Mercalli Ah ya Es como que Se movió todo Y yo Me mantuve En pie Muy difícilmente Ok Diablos Me trapiqué Oye Nos vamos A comerciales Oye Oye Respire mal Mientras tanto Bajo el mar Está bueno Gracias 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 Oye Les pasa eso Que a veces Están hablando Y de repente Se trapican Oye Que horrible Tengo todavía Me duele la garganta Ya Ahora Este es el daño Que causa Chicos Un sismo Bien Es decir Cuando nosotros Hablamos sobre Si causa daño destructivo Esta onda sísmica Claramente que sí Ya Porque son ondas sísmicas Y así Son ondas de impacto Y eso hace que Durante la liberación De energía Ya que alguna de esas ondas Llega a la superficie Y empiece a causar Daño 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 Lo primero que se cae Son las casas Que estaban hechas De adobe O las casas Que están mal construidas Ahora Uno lo ve Por ejemplo Hace un par de semanas Hubo un sismo Un sismo Que en realidad Le llamaron terremoto Allá Pero para la escala De nosotros Es un sismo Nomás Y en Turquía Se cayó todo Se cayó todo Y se caían edificios Cool y bonito Y todo lo demás Y uno dice Pero como se caen Tan fácilmente las cosas Es porque Las normas de construcción Que tienen otros países No son tan rígidas Como las normas chilenas De construcción Entonces me dice Pero profe A ver A ver Pero que me está hablando Porque mire Esa fotografía Del año 2010 Y yo vi que muchas cosas En Chile se cayeron Si Pero es que se cayó Lo que estaba construido Ya de hace mucho tiempo Es decir Claro Usted puede ver las fachadas De una ciudad En el centro incluso Pero Pero son fachadas No más Pues decir Que Están hechas de adobe Con un subo en sismo O subo en terremoto Perfectamente Se pueden caer Bien Ahora Este fue un terremoto 8.8 Así que No fue tan Tan suavecito De hecho Fue Estaba dentro De los top 5 De los terremotos Más brígidos Del mundo Y acá Tenemos una imagen Real Sobre El terremoto Del año En 1960 En 1960 Del 22 De mayo Donde es el terremoto Más grande Hasta el momento Datado en la historia De la humanidad Es decir De un 9.5 En escala Richter Que azotó El sur de Chile Cuyo epicentro Fue en la zona La custe De Valdivia Y allí Y allí Y allí Entonces Chicos No solamente Causó Este terremoto Sino que también Después vino Un posterior tsunami Y fue Tremendamente Destructivo Tremendamente Destructivo Chicos Así que Ese es Uno de los Acontecementos Terribles En cuanto a Si ya Si alguna vez Se ensañaron Con nosotros Fue ahí Ese 21 Y 22 De mayo Del año 1960 En el sur De Chile Conocido como El terremoto De Valdivia Ahora ¿Por qué digo El 21 y el 22? Si porque Hubo un primer sismo Muy fuerte Ya Que era un terremoto Literalmente Fue un terremoto El día 21 Y claro Nadie pensó Que la réplica Que vendría Después Al día siguiente En la madrugada Sería mucho más Fuerte Y claramente Que causó Un tsunami ¿Por qué? Porque el epicentro Fue en el mar Y ahí entonces Estaba Si yo tengo Un epicentro En el mar Eso hace Que levanten Olas Y las olas Avanzan Hacia la costa Y esto es bien Importante chicos Porque a menor Profundidad La ola Es más alta Pero como En la costa Chilena Ya Me voy a parar El pelo Si se veía Bacán Ahí está La costa Chilena En general Es bastante Profunda chicos Es decir El talud Continental Ya a los 200 metros Ya empieza La talud Continental Entonces por eso Que en Chile No aumentan No aumentan La ola Tanto A 20 30 metros Pero Pero si Tienen una Significancia Bien importante Entre 10 A 15 Metros Y son bien Parejitas Y son muy Muy Destructivas O sea No piensen Que la ola Porque es más Grande Es más Destructiva No Mentira Eso Aquí en Chile Casi se da Un tsunami Por inundación Y Es bastante Destructivo Bien Ustedes lo pueden ver Ahí en esa fotografía De cómo puede afectar Por ejemplo Un tsunami Ya acá En la zona Centro Sur De Chile Porque esto fue Para el tsunami Del año 2010 Entonces Claro Cuando estaban La gente En el Shoah Y le decían ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y la presidenta Yo recuerdo La presidenta Bachelet Le llamaba Y le preguntaba Al Shoah Oye Pero hay alerta Tsunami Y el Shoah Decía No No pasa nada Cuando ya Habían barrio Casas El mar Se había llevado Casas Familias Niños Gente Autos Etcétera Etcétera Porque Porque claro Nosotros en Chile Confiamos mucho En las instituciones Y mucha gente No corrió Porque Nadie le había dicho Ya Que tenían que arrancar Porque el Shoah No había dado la señal Ahora Ahí es donde usted Tiene que aprender Por eso que le pongo Harto color con estas clases ¿Por qué? Porque ahí usted va a aprender Y entender Que si hay un terremoto Ya sobre 7 grados De Mercalli Y uno dice Pero Mercalli ¿Cómo voy a ser 100 Mercalli? No, porque la escala Mercalli Es de percepción Entonces Si yo no me puedo Mantener en pie Ya Si me cuesta mucho Mantenerme en pie Y estoy cerca de la costa Chiquillo Apreten Apreten cachete Nomás Para lugares altos Y hay que correr Y hay que correr Y hay que irse Lo más rápido que se pueda ¿Por qué razón? Porque si yo estoy en la costa Y no me puedo Mantener en pie Las probabilidades De que el sismo Que haya sucedido Haya sido Sobre grado 7 Richter Donde haya sido El epicentro Ya podría generar Un tsunami Si Podría generar Un tsunami Aquí hay que entender Una cosa que es muy interesante Los tsunamis En Chile Se forman Cuando son en el mar Pero sobre los grados 7 ¿Ya? Es decir Si hay un sismo 6,4 Y que está en el mar No te alcanza A generar un tsunami Pero si por ejemplo Si hay un sismo Que es de 7,4 Eso ya no es un sismo Es un terremoto Ya un 7,8 Un 7,10 No un 7,10 Un 7,9 Un 8 Ya estamos hablando Entonces de un terremoto Es decir Sobre 7 es fuerte Pero de hecho De 8 en escala recta En adelante Ya es muy fuerte Y en este caso De escala 9 en adelante Ya es catastrófico Destructivo Entonces ahora Uno dice Pero a ver Pero ya Ok Profe Vamos a ver Yo estoy en Pichileo En el verano Estoy arrendando En una cabaña En Pichileo Cerca de la playa Hubo un temblor ¿Qué significa eso? Que finalmente Hubo un fuerte sismo Yo no pueda Mantenerme en pie Las ventanas se quebraron Y todo lo demás Usted lo primero Que tiene que hacer Ok Se detiene el sismo Y no espere Tome lo que tenga Como mochila O algo Y pum Vamos Arranque 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 Y siga las señaléticas Porque finalmente Si hubo un sismo Que usted no podía Mantenerse en pie Y eso Le generó Chicos Que generó Destrucción A su alrededor Y ustedes están En línea costa Arranque Arranque Si además de eso Perdón Ustedes están en la playa Y ven que de un De la nada El mar se chupó Ya es decir Retrocedió La agua Maya De la línea De marea Chiquillos Arranque 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 No 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 Es que Pero profe Es que mire Se va a ver En este caso El fondo No No Arranque Arranque Chicos Y lo otro Si tú escuchas Un ruido Ensordecedor Desde El Desde el mar Arranque Arranque Y eso es porque Finalmente son avisos Naturales De que pudiese Venir un tsunami Ahora Los oficiales Que claro Te pueden decir Por la radio Te pueden avisar Las autoridades Te llega la notificación Por el celular La televisión También ahí Empieza a pestañear Te dice Alarme tsunami O te llega el mensaje Al celular Bien Otro de los Problemas Que nosotros Podemos ver En cada una De nuestras regiones Y aquí principalmente En las regiones De la zona sur Que se produce mucho Es el volcanismo Bien Aquí está Como finalmente Funciona un volcán Desde que saca material Desde la cámara magmática Y que luego va subiendo Hasta el cráter principal Y se produce Toda una columna eruptiva Que finalmente Tiene caída En este caso De piroclactos Ya De lava De ceniza Lluvia ácida Ya Y un montón De otras cosas Es decir De verdad Que es una cosa Con escándalo Bien No es una cosa Así como Uy mira que buena onda No mira Fíjate Aquí tenemos El volcán Chaitén En el año 2008 Ya hizo erupción Y de verdad Que dejó la embarrada Ya Chaitén destruyó Completamente La ciudad de Chaitén Ya Y fue Muy complejo Esta situación Porque claro Hay una ciudad Que estaba a los pies Y ustedes pueden ver Que no fue así Como pió La erupción Para nada Ya Y eso es lo que uno Puede ver entonces De como finalmente Las erupciones Ya Nosotros la podemos ver Acá en la cordillera De los Andes Otro de los volcanes Ya Un amigo de nosotros Que uno lo ve Muy conocido De hecho Aquí va a suceder El tema del eclipse Ya en un par de días más Y El volcán Villarrica En el año 2015 Hizo erupción Y bueno El sector de Ensenada Lo dejó tapizado Lleno de De ceniza Lluvia ácida Fue Fue bastante complejo Ya Pero no es el único Porque por ejemplo Ese mismo año El volcán Calbuco Que aquí está También Puede decir También entró en erupción Ya Y también Genera Situaciones de riesgo Para las personas Que entonces Viven Cercano entonces A estos volcanes Por eso uno dice Que el sur Es sumamente bonito Chicos Pero tiene estos riegos Ya O sea Desde las regiones Ya del Vio Vio Hacia el sur Ya uno comienza a ver Volcanes Digo Volcanes cerca De ciudades Ya Porque acá En la zona central También tenemos Volcanes De hecho El volcán Maipo Está en Santiago Y si claro El Maipo hiciera Una erupción Brígida Así como por ejemplo El Calbuco F por Santiago Ya A Santiago le pasa Todo lo malo Y bueno Y acá fíjense Acá tenemos Otra fotografía También de Lo que va a ser Este Este no es Ese no es Calbuco O si No me acuerdo Me parece que era El Puyewe O Calbuco Ya ni me acuerdo 23 de abril 22 de abril A ver veamos la fecha 22 de abril 22 de abril 22 de abril No si eso tiene que ser Del volcán Calbuco Ya si Eso es un Timelapse Timelapse Ya que ustedes Pueden ver ahí El volcán Como se veía Desde la ciudad Haciendo erupción Ya Luego en la noche Ahí parece que Estuvo enojando El volcán Y finalmente después Como va terminando Y esa fumadora Se ve desde el espacio Una fumadora gigante Que le llegan En este caso A Argentina Y cuando uno ve Por ejemplo Los desastres naturales Fíjense O sea Desde el año 2005 En adelante Hasta el 2016 Ya hemos tenido Terremoto Terremoto Erupción Terremoto 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 Porque es una cosa Constante Que nosotros lo vemos Ya De que pueda ocurrir Es decir Cada generación Va a vivir Por lo menos Un par de terremotos Y si ustedes Viven Pichilemu Viven Arica Los sismos Son pan de cada día Ya O sea Cuando uno No siente temblor Es como que Se encuentra Como raro Y extraño Bien Otra de las cosas Que sucede En nuestro país Ya Y que todas las regiones También tienen propenso A sufrir A sufrir Estos ríos Meteorológicos Ya Son aquellos Que son creados Por el clima Bien Dentro de eso Tenemos las de frío Las de calor Tormentas eléctricas Manejadas Heladas Ya El invierno Altimánico Aluvión Inundaciones Temporales Y se quiere Es decir Todas estas cosas Que nosotros podemos ver En cada una de las regiones Por ejemplo En la zona central En el norte grande Pueden provocar Tormentas eléctricas Bien Las tormentas eléctricas Se generan cuando hay Una ionización En la atmósfera Que produce entonces Un intercambio De En este caso Electrones Dentro de la atmósfera Y eso provoca Los rayos Y todo lo demás Ahora Claro Es peligroso Porque te puede llegar Un rayo Te puede morir Puede generar daño En la ciudad Etcétera Etcétera O sea Una tormenta eléctrica No es como Uy que bonito Ya me voy a quedar ahí afuera Mirando No Porque de hecho Te llega un rayo Y aguanta que te fuiste Para el otro lado Bien Así que saludos a Maradona Y Y luego Entonces viene también esto Uno dice Uy profe Mira esta imagen Parece un tsunami No chicos No es un tsunami Estos son las marejadas Las marejadas A diferencia de los tsunamis Son olas Que se producen Por el viento Viento que puede ser De distintas fuentes Ya sea desde Los sistemas ciclónicos Desde El interior Del océano pacífico Desde por ejemplo El viento del sur Ya Y así suma y sigue Entonces Las marejadas Son entonces Estas grandes olas Gigantes Ya Que pueden llegar A medida hasta 10 12 metros Y que se producen Entonces debido Al viento Ok Y esto afecta Principalmente A la zona central Ahora Y por qué uno dice Afecta más A la zona central Que otra zona Porque la zona central Tiene mucho construido Ya a orilla de costa Entonces claro En otras partes También hay marejadas Pero no tenemos Construido a orilla de costa O sea por ejemplo Acá en Pichine Es muy poco Lo que hay construido A orilla de costa En realidad Están las playas Y son más bien Sectores balnearios Son muy pocos Los lugares Que tienen casa Pero aquí Por ejemplo Aquí está La avenida España Que nosotros tenemos En la región De Valparaíso Donde está La conurbación Valparaíso Viña del Mar Y esto le llega El agua De manera directa Bien Otro de los fenómenos Chicos Que podemos ver Son las heladas Y estas heladas Es cuando baja De manera muy brusca La temperatura Abajo Los 0 grados Ya Y esto provoca Daño Sobre todo A la agricultura Otra de las cosas Que nosotros podemos ver Desde el punto de vista Meteorológico Tiene que ver Con el envío nortiplánico Donde el norte No está preparado Eso es muy importante Porque acá Las lluvias Se producen En el norte de Chile Y se producen Entonces ¿Dónde? Se producen En el verano Bien Cuando nosotros Estamos en verano Allá en el norte Comienza a llover Bien Y eso provoca Que Quebradas Esteros Cerros Ya formen aluviones Se caigan En este caso Pedazos de ladera Ya Y es porque Claro El norte No está preparado Ni acostumbrado A temas de lluvia Y eso es debido Al invierno Altiplánico Otro de los factores Que nosotros Podemos asociar Al clima Otro de los elementos Son las inundaciones Ya que en Santiago Yo siempre digo O sea Llueve un poco Y se inunda todo Ya Luego los temporales Que en el sur de Chile Hay temporales siempre Donde Hay mucho viento Lluvia Y eso arranca árboles Ya Provoca trombas marinas Etcétera Etcétera Y lo otro En el norte Son los aluviones Es decir Cuando cae lluvia En lugares donde No están acostumbrados Que llueva Y que finalmente La ladera de los cerros Baja con agua y barro Y eso llega Al centro de la ciudad Como por ejemplo Ahí está Copiapó Y esto fue entonces Con los aluviones De hace un par de años Atrás Y otro De los fenómenos Que está ocurriendo En este momento En tiempo real En todo el país Es el proceso De sequía Y aquí No solamente Yo lo voy a asociar A un tema De riesgo natural Sino que estamos Delante de un proceso De desertificación Que significa eso Ya que el desierto Comienza a avanzar Hacia el sur Bien Y claro Nosotros en la zona central En algún momento Un par de años Ya vamos a tener El clima Que tiene por ejemplo El norte chico Y el norte chico Va a ir desertificándose Más Y va a ir avanzando El tema del desierto Ya que eso es Debido al cambio climático Y por favor Mándenle un mensaje A Donald Trump Y dígale Oye ve a su mano Si esto es real Ya el cambio climático No es Un invento Entonces por eso Que nosotros Ahí si se fijan Ah no A este otro lado Acá tenemos el hashtag Lo que hace es cuenta Que lo estamos haciendo Con NatGeo ¿Por qué razón? Porque finalmente Nosotros tenemos que ayudar A que finalmente No ocurra este cambio climático De manera tan brusca Y tan severa Porque claro El humano De Donald Trump Dice no Si el cambio climático Es mentira Así que vamos Nomás pongámosle Claro porque Como él tiene plata Piensa que todo Lo puede arreglar Con plata Ya Donald Trump Púdrete Ok No sé por qué lo dije Voy a editar eso Ya Chao Donald Trump Y luego tenemos chicos Los riesgos biológicos Ya entonces Y estos riesgos biológicos Tienen que ver Con dos bichitos Primero el de la marea roja Ya que tiene que ver Con la proliferación Ya de Un tipo de algas Que viene En el mar Ya Y comienzan entonces A aparecer un montón De microorganismos Que toman El color rojizo Del agua Y por eso que se llama Marea roja Porque el mar Se ve como Un paño de sangre Ya así como Se ve rojo Y esa marea roja Chicos Genera toxinas Entonces si yo me como Un pez Ya un pescado Ya que estaba Se había alimentado Con la marea roja O algún marisco Que tenía Que consumió Dentro de la marea roja Ya eso Esa toxina A mi me pueden Envenenar Y bueno Profe Álvaro F F Apreta F Para mostrar su respeto Hasta ahí llega El profe Álvaro Bien Y lo mismo pasa Chicos Con nuestro amigo Corilarga Nuestro amigo Corilarga Es el ratón De Corilarga Que nosotros Lo podemos encontrar En los campos Y tiene el virus ANTA Un virus Tremendamente dañino Que afecta también Tu sistema respiratorio Y que el virus ANTA ANTA Que te puede matar De verdad que si Así que Uno dice Bueno Y como prevenimos El virus ANTA Porque claro Prevenir por ejemplo El tema de La marea roja Es facilito Es decir No consumir pescados De no sabemos De donde vienen Ya no consumir Mariscos Que tampoco Están certificados Siempre comen Los cocidos Etcétera Etcétera Pero que pasa Con el virus ANTA Este virus Está en la caca En las fecas De los ratoncitos De Corilarga Y claro Cuando están en el campo Nuestros amigos Se acercan Si yo voy a acampar Se van a acercar A nosotros Si yo veo Que los alimentos No están guardados Como corresponde Si también Estamos al lado De pastizales Si dejamos La basura Ahí tirá Nuestro amigo Colilarga Va a venir Por la noche Y va a hacer Lo que Lo que El quiera Y eso puede provocar Que finalmente Nosotros nos podamos Inhalar El virus Y de esa forma Enfermarnos Y que ojo Uno no se enferma De un día a otro Ya se enferma En varias semanas Después Y entonces Esta es Es también Un virus Bien Y entonces Al resumir Cuando nosotros Vemos Que cosas Nos pueden pasar Chicos En nuestro país O sea De verdad Nos puede pasar Muchas cosas Desde por ejemplo Aluviones Ya nos pueden pasar Incendios forestales Que en realidad Una de las cosas Que más lamentablemente Vemos durante el verano Son incendios forestales Principalmente En Valparaíso En la zona centro sur De Chile Ya y que decir Chicos Los incendios Del año 2017 Que de verdad Tuvieron que traer Hasta el super tanque Para acá Porque de verdad Que estaba la manza Embarradita Lluvia estival Es decir Llueve en verano Eso lo vemos nosotros Por ejemplo En el norte Que puede provocar Tremendos desastres Allá Con aluviones Con Unas ciudades Que no están preparadas Para el tema La lluvia En el sur De Chile Se pueden hacer Dar las trombas marinas Que son estas especies Como de tornado Que toman agua Del mar Y forman estas columnas De agua Y que pueden avanzar Y son muy destructivas Ya y para que decir Pues chicos O sea Los terremotos Terremotos Pan de cada día Acá en Chile Ya y los últimos Que hemos visto En Quellón En Illapele En Illapele En la zona central Y luego entonces Las erupciones volcánicas Tuvimos del cordón Del Calbuco Del cordón De Villarrica Anteriormente Habíamos tenido El cordón del Puehue Entonces Si uno Uno se pregunta A ver De verdad Si Chile Es como No No si vivir en Chile Es como No Vivir en Chile Chicos de verdad Es modo difícil Es modo En modo titán Entonces Uno tiene que estar preparado Chicos Para estas cosas O sea Si usted es chileno Sabe que en algún momento Va a vivir algo de esto Bien Ya sea algo tan simple Como por ejemplo Un frente de mal tiempo Un frente de calor Que se yo O hasta un terremoto Un incendio forestal Ya Una erupción volcánica Un tsunami Etcétera 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 Y ahí entonces Tú tienes que ver A ver Donde yo vivo ¿Cuáles son los riesgos Que yo tengo? ¿Tengo riesgo por ejemplo A una erupción volcánica? Por ejemplo Yo Que vivo acá en Chile Uno Tengo un volcán cerca Entonces no tengo ese riesgo Pero si por ejemplo Un incendio forestal Si tengo un riesgo De un terremoto Tengo riesgo por ejemplo De tsunami Etcétera Etcétera Y ahí entonces Uno dice Ya ¿Y qué vamos a hacer? Por ejemplo Hay que hacer un plan Donde nosotros Tengamos una preparación previa Hay que tener un plan familiar Para decir Bueno ¿Qué vamos a hacer? En caso de que ocurra tal O cual siniestro Hay que tener identificaciones Para que si yo voy a arrancar Con los chicos Colgando por ahí Oye Y si se me cae a uno atrás Ya tengo una identificación Donde yo me pueda Se puede ubicar entonces El niño Si tengo cosas pegadas en la pared Que estén fijas O sea Que no estén así Como que se puedan caer Con algún movimiento Porque eso provoca Uy El pelo está chingo Chingón Ya Eso provoca Niños que finalmente Se me pueda caer algo en la cabeza Y me mata O sea Imagínense Se me cae Aquí no lo ven Pero tengo una tele gigante ahí Dura Desantigua Y se me cae en la cabeza Me mata Bien Entonces Todas esas cosas Uno tiene que finalmente ver Cuáles son áreas de peligro en mi casa Y finalmente Para poder salvaguardarme Y luego Lo primero que hay que hacer Durante un sismo Es ponerse a gritar Pero como un chancho No mentira Menos ponerse a cantar bajo el mar Lo que hay que hacer chicos Es Mantener La calma Ok Yo sé que cuesta Si Yo sé que hay gente Me dice No profe No 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 Sé que cuesta mantener la calma Sobre todo Porque en un terremoto fuerte Hay mucho ruido El golpe en la ventana Ya se mueve todo Y si tú además estás solo Y no tienes la preparación Más complejo Entonces ahí cuando ocurra un terremoto O un sismo Acuérdense de lo que yo le estoy diciendo En este momento Chicos Protéjanse la cabeza Quédense en calma Ya No corran despavoridos Esperen a que el sismo termine Ya Porque Si es un sismo muy fuerte Yo no puedo mantenerme en pie Me voy a ir golpeando por todos lados Se me puede golpear Se me puede caer algo en la cabeza Se me puede romper alguna ventana cerca Chicos Esperen Protéjanse en algo Ya En alguna mesita En alguna silla Protéjanse mientras Ocurra el sismo Y una vez que termine Ustedes Baje por la escalera Si es que está en algún lugar de altura Ya O en este caso No use ascensores Por favor Ya Y salga a la zona de seguridad Que ustedes tienen ya Previamente Delimitada Ahora Nosotros acá en Chile Hacemos muchos simulacros Ya Sobre todo de tsunami De terremotos Porque En general Nosotros aprendemos En bajo la práctica Y sabemos que esto puede pasar Por eso cuando uno está en el colegio Hace simulacros A los chicos No les gusta Perdón Pero 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 si O sea Es decir Uno tiene que hacer simulacros En algún momento Nosotros le llamamos Plan Daisy Después se llamó Francisca Cooper Hoy en día El plan de seguridad Y uno tiene que tener La zona de seguridad Los protocolos de seguridad Y eso es porque En algún momento Chicos Nos puede pasar Ya que no ocurra Un terremoto Un sismo Alguna otra situación Y después ¿Qué hacer? Primero A ver En general Tienen que tener cuidado Ya Y primero verificar Que estén todos Ya Si en mi casa Hay cuatro Yo verifico Que estemos los cuatro Bien Si hay tres solamente Hay que ver Dónde está la otra persona A lo mejor Quiero atrapado Etcétera Etcétera Ver que estén bien Que no tengan ninguna lesión Ya Y luego de eso Comunicarse Tratar de comunicarse En este caso Pero solo en caso de emergencia Porque si estamos los cuatro Ya De que somos En mi familia Claro A lo mejor a mí me interesa Saber cómo están Mis otros parientes Pero Eso hace que las líneas telefónicas Colapsen Entonces a lo más Poder escuchar Ya lo que dicen Las autoridades Cuáles son las indicaciones Ya Los datos Sobre los movimientos Sismológicos Y luego Ay disculpen Y luego Que además me pica mucho La nariz Y luego de eso Tratar de comunicarse Con las personas Que ustedes quieran Hacerlo Bien Y ahí después Se reúnen en familia Ven que no esté En este caso Ninguno de ustedes Herido Que no Y todo lo que tenga que ver Después con El El mantenerse Chicos Juntos Después de la emergencia Bien Ahora Esto es bien interesante Ok Si en algún momento Yo quedo atrapado En el sismo En el terremoto No se pongan a gritar Ya Tienen que calmarse Tratar de mantener De mantener la calma Lo que más puedan De mantener la energía Ya De no desgastarse Y si están atrapados Hacer ruido Golpeando Ya Hacer ruido Golpeando Y no hacer Gritar 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 Porque claro Va a desgastar Tu energía Y tu no sabes Cuando te pueden sacar Ya Si es que Estás atrapado Bien Entonces Eso es bien interesante Ya Si yo tengo algún objeto A mano Mantenerlo Cosa de poder Golpear Y hacer ruido Bien Yo sé que es una situación Muy extrema Chicos Pero Pero es que Alguien tiene que decirlo Porque en algún momento Uno lo pudiese vivir Ok Así que En ese sentido Hay que siempre Mantener la calma Y esto El conocimiento El poner atención El que alguien Te lo haya dicho En algún momento Te puede dar herramientas Para que tu En ese momento Tome una muy buena decisión Con respecto A lo que te esté pasando Y por último En las casas En general Siempre se sugiere Tener este kit básico De emergencia Que debería tener Un kit básico De emergencia Ya Un botiquín Un papel higiénico Dinero en efectivo Una radio de pila Ya Pero profe Ya ¿Por qué radio de pila Y no por el celular? Porque el celular Se descarga chicos En cambio La radio de pila Dura mucho más Que en este caso El celular Tener comida enlatada Ya Tener entonces Una abrelata Obvio Si yo tengo latas de comida Tengo que tener Un abrelatas Una linterna Bien También vuelo Lo mismo que con la radio Decir una linterna Que sea linterna Porque el celular Se le va a acabar La batería Bien Luego agua Agua para cada persona Que sea del grupo familiar Encendedores Y se recomienda Encendedores Y no fósforos Porque los fósforos Se pueden mojar Y hasta ahí llegaron Mientras que el encendedor Se moja Y no le pasa nada Ya Y siempre llevar chicos Siempre 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 Ya Las casas La llave de la casa La llave del auto En caso de Y no arrancar en el auto Ya siempre arranquen de pie ¿Por qué razón? Porque todo el mundo Va a querer arrancar en el auto Y van a formar tacos Pueden atropellar gente Y al final Van a provocar más caos Que en este caso Bienestar Y si hay algún Alguna persona Dentro del grupo familiar Que requiera Alguna situación especial Como por ejemplo No sé Alguien que requiera De algún tipo de pastilla Algún medicamento Algún inhalador Que tiene que estar dentro De este kit de emergencia Bien Y eso es chicos A grandes rasgos Lo que el día de hoy Queríamos hablar De cómo vivir entonces En modo titán En nuestro país Llamado Chile Un país que es hermosísimo A mí me encanta Chile Pero Pero claro Tiene estas complejidades Que lamentablemente Ya estos riesgos naturales Que nosotros tenemos O riesgos que nos pudiesen suceder Ya a lo largo De todo nuestro país Ya independiente Incluso de las regiones Bien Pero eso es un poco Lo que nosotros Quisimos hablar El día de hoy Con esto ya Estamos terminando Esta clase Que vamos a ver Cuánto tiempo Llevamos 51 minutos Entonces vamos Excelente con el tiempo Ya Y una clase Donde vamos a darle El cierre también A todas estas Clases que nosotros Comenzamos a hacer Desde marzo Y que bueno Ya ahora en diciembre Hemos recorrido Todo este viaje Juntos Y de verdad Que no me queda más Que darle las gracias Ya por haber estado Hasta el día de hoy Hasta el último Con estas clases Con el loco Profe de Historia Con el canal de YouTube Y que bueno En realidad Este contexto En el cual estamos viviendo Que es un contexto De pandemia Podría ser uno De los riesgos Más que vamos a tener Dentro de lo que tenemos Ya en Chile Pero tal como pasa Con todos los riesgos Chicos El chileno Sabe levantarse Sabe enfrentarlo Posteriormente Es decir Claro En algún momento Nos vamos a sentir Derrotados Nos vamos a sentir Superados Nos vamos a sentir Con miedo Pero el chileno Tiene ese entrenamiento Chicos Recuerden Nosotros vivimos En modo titán Nos pueden estar pasando Cosas malas Perfecto Pero en su momento Claro Nos podemos caer Podemos sentir Que finalmente La naturaleza Nos gana Que a lo mejor El virus Nos gana Pero la disciplina Chicos La disciplina Las ganas De hacer las cosas Mejor No siempre Nos hacen Levantarnos De levantarnos De cosas terribles Como terremotos Como incendios Como aluviones Ya Como tsunami Etcétera Etcétera Y si nos levantamos De esas chicos Nos vamos a levantar También del coronavirus Así que Tengan fe Tengan esperanza Porque Es un poco Lo que nosotros Queremos Ya Llegar a su casa Acompañándolo Con clases Pero que en realidad Más que clases Sean una compañía Para que durante Todo este año Hayan estado Acompañados Ustedes Y que se sientan Cercanos Acá con sus profesores Cercanos también Con Un poco de normalidad Ya Es decir Que no sea todo Pensar en el coronavirus O en el encierro Porque finalmente La idea no es esa Sino que la idea es Sentirte acompañado Ya Y a través de Todas estas clases Chicos Fue la idea De por lo menos Por mi parte Y también De el canal Del loco profe De historia Bien Así que con estas palabras Al cierre Yo me despido Muchísimas gracias A todos Recuerden Ahí Seguir en el canal Del loco profe De historia Y de verdad Que seguimos Con más proyectos Vamos a hacer más videos Vamos a hacer más cosas Y La verdad es que Los invito simplemente A seguir conectados Arroba Y de esta forma Chicos Termino Yo no me queda más Que darle Las gracias Infinitas Por haber estado Entonces Acompañándonos Durante todo este año En estas Tus clases De historia Así que Muchísimas gracias Y Nos vemos Hasta El próximo Video Y Será entonces Hasta Quien sabe Cuando Y como siempre digo Ahora si Va a ser Lo último Así se despide El loco profe De historia Porque siempre digo Hasta la vista Babys